Muy buenas, en el capítulo anterior Ada escribe una carta a su hermana Rose para que la ayude a escapar de un barco muy avanzado llamado Helios. Seguimos con el capítulo 1 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el vídeo. Vale, y ese es el Helios. ¡Gracias! Capítulo 1. Las fronteras de Hermes. Vale, ya estoy viendo por qué se llama esto Close to the Sun. Por lo de Dédalo, que quiso acercarse demasiado al sol. Se le derritieron las alas y cayó y murió. Vale, claro, ya empezamos con la mitología griega. Vale, quizá esta gente embarca en el Helios y establece comunicación con Eida. Quizá esta gente con la tecnología quiso hacer algo que no debieron y algo pasó. A ver, estoy dentro del Helios ya. Todo esto es el Helios, ¿no? Sí. Esto ya estamos dentro del barco. Lo que pasa es que estamos en la parte, en la zona de atraque. Pensaba que el gran Helios estaría más... ...concurrido. Y limpio. Supongo que Eida no le ha dicho a nadie que estaba de camino. ¿Sos la vaca? Vale, aquí tenemos 5 objetos coleccionables. Vamos a ver si los puedo conseguir. Bienvenido a bordo del Helios. Puedo ir por aquí. Solo personal autorizado. Yo creo que por aquí no voy a encontrar nada. El Helios. Una proeza científica que surca el mar rodeada de lujos, mientras que el resto del mundo tiene que apañárselas por sí mismo. Parece que tendré que entrar yo misma. Y visión de investigación. Perfil de la rata de barco. Rata de barco. Espía activo. Aislar y eliminar. Vale, ese es un espía. Quizá no nos encontremos más adelante. ¿Cómo se supone que voy a crucer? Pues por aquí. Bolsando aquí, ¿verdad? Vale, ¿qué son todos esos puntos en el mapa? Los lugares donde va a parar el Helios para subir gente. La puerta está medio abierta. Guardencliff. Una empresa que proporciona electricidad a la mitad del mundo y que ansía la otra mitad. Vale, estás aquí. Estamos en la bodega de carga número 60. Bodega de carga. Y el barco es enorme. Como esté hecho entero, como todas estas habitaciones. Estén dentro del juego. Va a ser enorme, ¿no? Bueno, vamos a entrar. Cuarentena. Cuarentena. ¿Cuarentena? ¿En qué te has metido, Eida? Genial. Ya no podemos salir. ¿Puedo pasar? Sería bien tener... Sería bien tener... No, no tengo una linterna o algo, ¿verdad? Vale, un coleccionable. El pasaporte de Nicolás. Nombre de Nicolás Ford. No es Tesla. Fecha de nacimiento 11 de octubre de 1850. País de nacimiento, Estados Unidos. Ciudad de partida, Nueva York. Propósito de la visita, actor. Proyección de la visita, 21 días. Número de pasaporte, tal. Y este es el primer coleccionable. Que haya dos aquí delante, no sé si es bueno o malo. Puedo volver a saltar. Vale, tener lista la documentación. Uh, sangre. Únete a él. Puedes cambiar el mundo. Únete a Tesla. Desactiva... Desactiva las dos anulaciones de seguridad para reactivar el elevador. Aquí vemos las dos... Las dos bombillas rojas que hay que desactivar. Convertirlas en verdes, supongo. Aquí no se puede entrar. Mi mapa no tengo, ¿verdad? No. Daría bien tener un mapa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, alguien había. Alguien había. Cerrada. Es que sin un mapa esto va a ser un laberinto, ¿eh? Ah, es la... El baño de hombres. Dice que está roto. Que uses el baño de mujeres. Y que lo mantengas limpio. Y este es el de mujeres. Este tiene que estar funcionando, ¿no? Ah, pues está cerrado también. Vale, ahí puedo entrar. No hay nada. La oficina privada de Harnesk. De punto Harnesk. Está cerrada. Al habla Nikola Tesla. Por si no fuese bastante obvio, este navío está bajo estricta cuarentena. Nadie entra ni sale del Helios. Y con todo, aquí está. Otra de los espías de Edison, supongo. No importa. Los desplazamientos en el barco han sido restringidos. Tanto si es amiga como enemiga, vaya con cuidado. Vaya. Gracias por tan cálida bienvenida. ¿Qué has hecho con mi hermana? Vale, quizá el que vimos allí, la sombra, era Nikola Tesla. Oficina privada de... Cerrado. Eh... Hots. Vale, esto estaba cerrado por el otro lado. ¿Sólo se puede abrir desde este? Sí. Se puede volver a cerrar. Lo que no sé es si se me va a cerrar sola. ¿Esto es otro sensor? No. Vale, esto es un... Es seguridad, pero... No debería ser difícil, ¿no? No hay muchas combinaciones. Pues ya está. Vale, ahora entro ahí. Primero quiero mirar por aquí. Me reporte en España. En Francia el segundo. Y en Islandia el tercero. El cuarto en Prusia. Primer reporte de qué. Vale, otro coleccionable. El parsaporte de Jung-Wang. Nacido el 13 de abril de 1843 en Corea. Propósito de la visita. Investigación en laboratorio. Duración de la visita indefinida. Vale, aquí hay un... Todo esto parece que está conectado con el espía. Conexiones de espía. Personas involucradas. Tom, Kate, John. Todos los documentos están permitidos de manera privada. Interrogación al sujeto Andrés Latzenko. Vale, todo esto tiene algo que ver con algún espía. Ya hemos visto. De Petit Parisien. Esto ya lo hemos leído. Es el mismo de antes. Que no sé... Si tendrá algo que ver con esto. Con... Con Maxwell. Que se unió voluntariamente. Puede que Maxwell sea el espía. Agentes de Edison confirmados. Parece que la rivalidad sigue viva y coleando. Sí, y que lo diga. Informe de incidente número K812. De conformidad con el protocolo de procedimiento A12. Los agentes dieron la bienvenida al transbordador de Signe tras su llegada. Como el invitador no apareció tal y como estaba previsto. Los agentes embarcaron en el transbordador para realizar una búsqueda estándar. No se encontró el invitado a bordo. Ni tampoco... Es que yo creo que como el invitador no dice. Como el invitado tiene que ser. También está mal escrito. No se encontró el invitado a bordo. Ni tampoco ningún documento emitido por... Wordencliff. Ni uniforme de la empresa. Una inspección más a fondo del buque reveló una clara, aunque inocua marca a estribor del transbordador. No se tiene registro de la existencia de la marca cuando el buque dejó Signe. Por lo que es posible que el transbordador fuese abordado por otro barco mientras se dirigía al Helios. Es el undécimo incidente de naturaleza similar del que se tiene en constancia este año. Debemos corregir la naturaleza vulnerable de nuestros transbordadores automáticos. La documentación de identidad y los uniformes de Wordencliff que se suelen perder podrían proporcionar a Edison. Creo que eso no es uniforme, sino informes. ¿Qué podría proporcionar los uniformes a Edison? Dice, la documentación de identidad y los uniformes de Wordencliff que se suelen perder podrían proporcionar a Edison información suficiente como para crear falsificaciones convicientes. Ah, vale, vale. Sí son uniformes. Vale, es para fabricar uniformes para los espías. Todavía tengo que recibir una nueva confirmación de que se están tomando medidas para evitar nuevos casos de este tipo de incidentes. Agente de seguridad, Rosy. ¿Realmente hace falta más de un uniforme para crear? Sí, bueno, a lo mejor hay que hay varios tipos de uniformes diferentes y se quieren infiltrar en diferentes niveles. A lo mejor hay uniformes de seguridad, uniformes de limpieza y diferentes uniformes para los espías. Tiene sentido. Vale, yo creo que toda esta zona ya estaría hecha. Esto ya lo vi. Vale, ¿y aquí qué? Ah, mira, esto... ...activará una de las luces, ¿verdad? Vale, la derecha. Solo queda una. Vale. Perfil... Sin brazo. Perfil sin brazo. Posible agente durmiente. Se encuentra confirmado o eliminando pruebas. Otro coleccionable es pasaporte de Ananya. Ananya Pate, el 28 de mayo de 1855, nacido en la India, técnico de laboratorio, duración de la visita indefinida. Vale, ya tengo tres. Los otros dos estarán en el otro lado. Vale, ya hay una activada. Aquí yo intenté entrar. Sí. Vale, ahí está la otra. Roto, se rompió. Y no puedo pasar. Hay que entrar por otro lado. Hay que entrar por aquí, ¿verdad? Por este pasillo. A Miars. Cerrada. Vale, a ver qué es esta luz. Hay alguien ahí. Ese... Gungi. No puedo abrir. Pues nada, solo me he quedado a entrar por aquí. Vale, este de examiner. Avistada la climatóloga francesa Gini Villeprax, embarcándose en el transportador hacia el Helios. Otra científica de renombre se une en la creciente tripulación del Helios. El transbordador del Helios evita una embestida. Intento de sabotaje evadido. Ya hemos leído antes que estaban intentando atacar los transbordadores. Por eso están los mapas. El mapa que vimos allí era donde la gente... La gente que se quiere unir al Helios estaba subiendo. Aquí nada, nada, nada. Periódico The Call. Edison niega las alegaciones de espionaje. Las acusaciones son meramente circunstanciales, afirma Edison. Ya se prepara una contrademanda. Gordon Cliff rehúsa hacer declaraciones. Tesla ausente en el inicio de las audiencias preliminares por las acusaciones de espionaje de Edison. En el interrogatorio del investigador Baker, ha tenido un efecto inmediato en la cantidad de charlas interdepartamentales con información sensible. Por desgracia, también ha callado la información sobre Edison. Por lo tanto, ya no estamos seguros en nuestra investigación de qué material exactamente se ha visto afectado. Por la presente, solicito llevar a cabo un enfoque más activo para garantizar la continua seguridad del Helios. No podemos permitirnos otro sabotaje a gran escala. Con uno es suficiente. Sé que el señor T, supongo que será Tesla, se siente muy incómodo con estas medidas menos sofisticadas. Pero hay veces en que la vieja usanza es la única opción. Oficial de información Strutman. Ahí puede empujar a objetos. No todo. Esto ya lo había leído. De examiner. Y toda esta parte creo que también, ¿verdad? Pues nada. Habrá que entrar. Esto no se puede abrir. ¿Verdad? 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 Interrogación 113. Ah, está abierto. Aquí es donde interrogaban a los supuestos espías. y no son los interrogaban y sangre por todas partes una máscara y lo torturaban con un punzón con un destornillador no sé jackpot un sospechoso en el calabozo bingo infosec acaba de enviar un mensaje que corrobora las fechas y los lugares es una espía de edison correcto tu corazonada volvía a ser verdad es importante que marquemos la diferencia con este debemos de sacarle todo lo que sabe quiera él o no definitivamente esta es una situación oeste oeste no sé lo que significa eso podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación agente de seguridad de rosy de examiner nikola tesla contrata a un oficial de la inteligencia británica para supervisar la seguridad de la información a bordo del helios otro científico de renombre se une a la creciente tripulación del helios el transportador del helios evita una embestida intento de sabotaje neutralizado otra vez otro a lo de oeste oeste será que hay que poner la derecha a derecha a ver a la izquierda los dos sí entonces así es como interrogan a los sospechosos de ser espías de edison a bordo del helios espera a que mi editor se entere de esto a ella es periodista ella es periodista a ver ya podían limpiar esto antes no mira lo pone aquí dice no seas tonto esteriliza tú hay tools no me acuerdo cómo es en español herramientas vale otro coleccionable pasaporte de silvia bishop 8 de julio de 1860 inglaterra propósito de la visita disposición artística duración de la visita siete días no todos se van a quedar cucarachas por todas partes no todos se van a quedar de manera permanente no todos van a trabajar aquí vale esto estaría ya terminado sala de interrogación 112 y ya está vale me falta uno me he saltado algo a no ser que esté aquí dentro póster de buscado perfil vapor amenaza latente alias conocidos matías ellis simon alder hermes jen son creo que ya está ahora a buscar a ida lleva el ascensor a un piso superior para restablecer la comunicación con eida voy a salir por aquí verdad si examiner el famoso matemático ruso iván a sonoff se une a word en cliff según las fuentes trabaja en un proyecto pendiente de anunciar moscú presenta una denuncia oficial contra word en cliff vale pues me va a faltar uno de los coleccionables seguramente estaba el capítulo uno acabe aquí pero bueno tampoco mi objetivo no es hacer el juego al cien por cien si puedo si hay esto tarjeta para el ascensor una tarjeta desgastada usada para el ascensor de entrada al helios pero que demonios eh eh mierda ah 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 ah